hey como están mi gente este es Tijer Lillard y tengo el episodio número 9 estaba dándome una ducha con toda esa gente en el baño un baño bien amplio ese que pueden bañarse 50 gente al mismo tiempo nada mentira bueno aquí vamos a abrir esta puerta creo ojalá que sea por aquí o sea para acá esto como que aquí nos luce bien llamativo que digamos ya me gusta jugarle estos juegos de miedo así vaya pero yo no estaba oye pero yo no estaba johnson anhelado ya se perdió uno pero él estaba no estaba en quedo bañando en la ducha yo creo que fue le gustó el agua y se quedó dándose un baño johnson sal de la ducha hoy no no se sabe él no quiere salir de ahí el diablo que fue que fue que fue una pitora el diablo que fue y esta banda que es esto el diablo quítate el medio que te mato a ti también mira mira pero no tiene como cabeza tiene como un hoyo en la cara como diente quítate el medio que te mato a ti bueno esto se puso agresivo ahora ahora si adhesión esto está un poco labiano no sé por qué mira este dándole ese agonazo en el y ahí ahí y este se queda igualito dale en la cara si es que es esa la cara guíe esta bala ué pero pero algo me está dando a mí pero mira vámonos de aquí pero déjame mover ué vámonos ué déjame salir ué vámonos jajaja miren esa puerta juzgan que nos van a matar jaja juzgan que me tiene toqueado vay diablo me caí en todo el hoyo diablo jay como están los cuerpos para acá vay 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 oye me dejan botar wey que lo encuentre matar ya puede entrar el diablo ya me tenía que caerme un pendejo hoyo mira qué joder leo hoy ahora ven a la mujer a aprovecharse de mi ahora que yo estoy solo a asustarme como el diablo ahora bueno creo que el único joyo que veo es que es para acá abajo o cargando por lo menos ahí para que se salve cargando, cargando cargando y no un tole bueno bueno para el que no sepa de donde yo soy, yo soy dominicano es que no se ha dado cuenta vivo en Estados Unidos y trato de hacer video en español como la mayoría de mis videos son todos en español no he hecho ninguno en inglés en realidad quiero hacerlo en español no es que no hablo inglés sino que me siento mejor haciéndolo en español hablo mejor español que inglés bueno este esto es un túnel aquí que no se sabe la mujer la tapa de adelante no puedo hacer nada tengo que caminar lo loco así otra vez mira y esta letra encuentro la luz mira bueno yo voy a caminar no sé para dónde ahora no puedo venir lo que bueno yo estoy perdido en una oscuridad aquí se va a caminar a loco no se van a llevarlo otra vez volví para lo que hace para acá pero que no me deja prender la luz el loco está para allá ok déjame caminar entonces como así viendo el loco para ver no puedo ir para otro lado en realidad aquí no sé qué hacer puedo brincar loco para que no se vea lo que es como un closet una bala que guardan cosas bueno yo estoy en realidad no sé qué hacer estoy toqueado en una oscuridad no puedo prender la luz no sé por qué razón bueno yo sé lo que cae entre un palo una van a dar estoy tirando golpes a lo loco prender la luz porque no me dejan prenderla oh mira bueno yo digo que yo estoy dando palo y tirando chispas aquí porque no puedo prender la luz esto está raro no me diga que ya se me dañó la internet esto fue lo que vi ahora bueno yo voy a caminar a lo loco pero déjame prender la luz esa que pendeja esta no me digas que loca que estoy viendo otra vez ah dios me paga taking love bueno en realidad mi gente no sé qué hacer aquí si alguien sabe que me ayude porque lastimadamente o lamentablemente el caso que estoy toqueado aquí porque no me dejan prender la luz no puedo hacer nada solamente estoy en una oscuridad que no me puedo ver lag y no veo tampoco que ah pero ok aquí dice lag déjame darle a abrir oh que que bruto yo tenía que darle a abrir leer ahí ok ahora oh mira esto oh que chile que no me agarré el parido mujer bueno esto está esto va a hacer palo aquí voy para el otro lado para acá que brutalidad estaba yo haciendo ahí pero bueno ya resolví lo que tenía que hacer entonces no entiendo por qué no puedo prender lo único que no entiendo es agarro una de esas déjame agarrar la otra voy a tener que llevármela en una mano déjame agarrar esta entonces esta más nueva esta está más nueva ahora que lleve esta lucecita agarrar bueno esto es como un como un camino ojalá que no haga nada raro para acá que me vaya a aplastarlo este otro aquí otro loco encontré está lleno de esta banda aquí abajo tira para allá yo no creo que pueda subir la escalera con esto en la mano o si oh mira lo que es con 3 ojalá que esté funcionando ojalá que es esta banda ojalá que tenía que hacer ahí ojalá que tenía que hacer ahí ojalá que me dio susto este puedo prender la luz ya no puedo prender la luz no veo otro loco para agarrar algo prende otra vez no prende que barna esta yo veo zombie yo veo una base zombie aquí pero yo no estoy viendo nada nada más veo un celaje no veo la sangre que sube ya bueno pues me voy a poner la pistola porque no puedo abrir la puerta no puedo prender luz y entonces ¿cuál es el punto? bueno creo que es tirarme entonces para acá mira tiró un tiro a lo loco solo sin darme cuenta bueno yo nada más veo esto aquí no veo que que tengo que hacer ahora estoy toqueado aquí wey ¿qué fue? como apareció tan tan de pronto parece que entonces para acá porque me apareció un monstruo mientras yo estaba otro más otro más wey pero dejan prender la linterna esto me otro más va a matarla si esto me otro más va a matarla yo sin luz y esto está en oscuro otro más muere 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 bueno aquí estoy el tumbapuerta me llamo déjame la pistola otra vez bueno exactamente seguro para acá caiga algo raro ¿qué fue? me caí tengo que subirle aquí pero si no puedo ver volví para abajo otra vez tengo que saltar uy tengo que saltar varias veces